Hola, aquí estamos con mis Fiestas Patrias de Aurora. Aquí les tengo a Cristina Quiñones. ¿Y si me puedes hablar un poco de ti? Sí, claro que sí. Soy Cristina Quiñones, vivo aquí en Aurora, Chicago. Tengo 22 años. Gané mi reina duranguense en Medio Oeste hace unos cuantos meses. Soy la primera reina de esta nueva coronación. ¡Felicidades! ¿Y qué esperas ver en este certamen? Pues fíjate que no sé mucho del certamen, solamente sé que invitaron a varias reinas. Y esto, si me gustas hablar un poco más de esta coronación. Ah, sí, pues es como cualquier coronación. Soportamos a la comunidad y estamos soportando a las muchachas y crecer como latinas. ¿Y hay una muchacha especialmente que está soportando? Paola. Oh, ok, qué bueno. Ok, muchas gracias por venir y espero que disfrutes de esta noche. Claro que sí, gracias.